Música Sociedad Sol Arena escrachó a un argentino que tuvo un ataque de furia durante una discusión de tránsito. Ocurrió tras un choque leve, en una calle de la capital del vecino país. En el video, se puede ver al hombre saliendo de su auto, insultando, pegando patadas y trompadas al vehículo de la mujer. Mirá más grave accidente en camino Intercountries, volcó un camión y chocó a un auto en medio del espanto, la mujer trató de calmar a su pequeña hija que llora a su lado. Por la repercusión que tuvo el video, más tarde se supo que el agresor es stripper y trabajaba ilegalmente en un club nocturno. Informamos a nuestra distinguida clientela que ante los recientes hechos que involucran a un stripper que presta servicios a Clubfem, debemos expresar que, Clubfem repudia cualquier tipo de violencia e informa que este personaje no volverá a formar parte de nuestro staff. Escribieron en el Facebook oficial, video.